¡Feliz mañana a todos! Gracias por unirse con nosotros. Este segmento está dedicado para todos ustedes que quieren tener su propio negocio o ya lo tienen. Está conmigo los expertos de seguros Magnum, Erika, Noemi y Byron. Bienvenidos. ¡Muy buenos días! ¡Wow! Todos necesitamos esa buena información. Háblame un poquitico sobre eso. ¡Claro que sí soy! En Seguros Magnum nosotros manejamos un departamento y vendemos obviamente seguro comercial pero hemos visto las necesidades de nuestros clientes. Sormamos un departamento de atención al cliente, una hotline que tenemos y traje a Mimi, a Noemi, que es la jefa directora de ese departamento comercial para poder brindar esa atención necesaria para nuestros clientes en el comercial. ¡Wow Mimi, eso es tan necesario! ¿Y qué es lo que más te encanta de ayudar a todos estos emprendedores? Lo que me encanta es ayudar a la gente, tratar de ayudarlos cuando tienen problemas, especialmente cuando están en la oficina y están preguntando por los certificados de seguridad que las ciudades les preguntan y necesitan para hacer un trabajo y entonces tenemos una línea especial donde el cliente puede llamar y nosotros estamos ahí para ayudarlos, para enseñarlos, para guiarlos porque a veces no necesitan, no saben exactamente cómo llenar las formas pero para eso estamos nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo es eso! Sentir que uno llega a una organización que quieren ayudarnos porque muchas veces hay personas que no quieren ayudar y simplemente te quieren vender. Así es, oiga, a veces piensa la gente que es muy caro, es todo un secreto. Lo que hemos hecho en Seguros Magnum es abrir toda esta información. Y bien lo decías, para esas personas que están pensando tener un negocio o ya lo tienen, pueden acercarse con nosotros. Hemos ampliado desde el departamento que más está creciendo. Tenemos seguros si el cliente quiere asegurar solo el negocio, se va a abrir un almacén o tal vez en la construcción, gente que se dedica a los jardines, también tenemos taxis, limosinas, restaurantes, todo tipo de negocios, inclusive si es dueño del edificio y del local, podemos asegurarlo junto con la inversión que hizo para ese negocio. Así que se acerquen, no importa si no tiene seguro social, con el número de IT le podemos ayudar. Así que con confianza aquí lo vamos a atender. Sí, es tan bonito que las personas sientan que puedan expandir su negocio, también porque si no tienen, no están asegurados, no pueden trabajar en esos trabajos mejores o hasta con la ciudad. Así es. Exactamente, a veces necesitan, por ejemplo, el General Liability, el Workers' Camp porque si no, no pueden hacer el trabajo y entonces estamos ahí para ayudarlos, enseñarlos, también por ejemplo. Sé que ustedes también hasta los ayudan con las finanzas. Sí, a veces tenemos que imprimir los documentos y llenárselos porque tienen que ir a sacar las licencias a la ciudad y le imprimimos, le ayudamos en lo que podamos hacer. Eso es muy, muy bello, Erika. Los felicito a todos porque nuestra comunidad necesita eso, ¿no? De que vean que hay muchas organizaciones, ustedes en el mundo de los seguros y tantas otras organizaciones que están ahí para dar esa mano amiga, pero Magnum ya lo está haciendo, así que thumbs up. Gracias. Y bueno amigos, no dejen de llamar a Magnum, ellos tienen toda mi confianza, así que no dejen de ver eso que sale en pantalla, ese numerito que sale en pantalla, ahí pueden llamar y ya hay agentes listos para ayudarlos. Y también, bueno, no dejen de visitar mis redes sociales porque ahí les tengo esa afirmación para que vivan conectados a ese mundo positivo que les abre tantas puertas. Los quiero y mañana tenemos cita a la misma hora. Chao. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.